Presidencia, yo pedí la palabra para razonar el voto sobre este dictamen en un sentido muy parecido al que lo planteaba ayer con el caso del plan parcial de Atlampa. Primero, reconociendo el trabajo de apertura, pluralidad y rigor técnico que ha llevado a cabo la Presidencia de la Comisión, que encabeza dignamente el Presidente, el Diputado, Víctor Hugo Lobo Román, y a todos los miembros de la Comisión que a su vez supieron escuchar un reclamo popular que lleva mucho tiempo. Hemos escuchado dos versiones, pero que al final de cuentas creo que pueden generar una perfecta síntesis, porque decíamos que desde la sexta legislatura, de la cual yo también formé parte, esta ha sido una aspiración de muchos ciudadanos poner en orden el espacio público, la publicidad exterior, pero también escuchábamos que si esto no era demasiado pronto. Y yo creo que esa síntesis se da de una manera lógica. No hay mejor momento que este. Este es el momento adecuado. Esta es una ley que tuvo tiempo suficiente, una iniciativa y un dictamen en sus tres momentos procesales, que tuvo tiempo suficiente para platicarse con actores políticos, pero también con empresarios. Esta iniciativa no genera imposibilidades o limita un mercado pujante que es tan importante como cualquier otra actividad económica. Más bien regula algo que los mismos empresarios saben que era necesario regular. Vivimos hace cinco años una de las desgracias más lamentables y una de las tragedias más sentidas en la ciudad que fue el sismo del 2017. Y en aquel momento una de las preguntas que se hacía a la opinión pública es ¿qué tantas cosas puede hacer la ciudad para evitar y minimizar los riesgos? Y es consenso entre empresarios, diputados y sociedad que la carga excesiva en el techo de un edificio es un factor real de riesgo. Los edificios que están construidos con rigor para soportar cierto peso y después se les coloca una estructura de toneladas encima, representan un riesgo en una zona sísmica tan importante. Y esta iniciativa, después de tanto tiempo, este dictamen atiende ese riesgo en el que creo que todos estamos de acuerdo. Pero no sólo eso, genera las reglas para mejorar el paisaje urbano y natural, la determinación clara y precisa de los medios publicitarios permitidos y también de los prohibidos, la prevención de riesgos derivados de la instalación de espectaculares, como ahora lo decía, la especificación de trámites y delimitación de competencias, cambios de la integración y funcionamiento del ahora Consejo de Publicidad Exterior, tema importante en el cual hay que abonar en que cada día sea más plural y más eficiente, difusión y transparencia a través de una plataforma de medios publicitarios autorizados, digitalización de trámites y procedimientos. Y todo esto generando la certeza jurídica para aquellos que han invertido como parte de su línea de negocio en unipolares, en vallas, en una serie de maneras de generar este esquema de publicidad sin vulnerar sus derechos, garantizando que quien esté conforme a la ley hasta el día de hoy no va a tener vulnerados sus derechos y va a poder seguir operando ese negocio que la ciudad pone en orden, pero también reconoce la importancia para la reactivación económica y para la convivencia sana de ciudadanos y gobierno necesite. Esto genera un marco jurídico que armoniza todos estos elementos. Y sobre ello, y para concluir, repito, a mí me entusiasma la discusión, me entusiasma el tema porque creo que ha sido, me consta que ha sido el resultado de la democracia, del diálogo y de la pluralidad. Escuchándonos entre todos, escuchando a las empresas, a los ciudadanos, integrando elementos técnicos, escuchando a todas las fuerzas políticas, hoy tenemos una iniciativa de vanguardia que recupera ese espíritu, que lo que busca es poner orden sin afectar a nadie, pero sobre todo, que esta ciudad siga siendo como esta iniciativa y como este dictamen, democrática, plural e incluyente. Es cuanto, diputado presidente.